¿Qué tal mi gente? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en San Nicolás de la Condesa en esta fiesta de mayo, 12 de mayo, por motivo de la llegada del Santísimo como ven se puede ver la alegría de esta fiesta ya en esta comunidad por ahí les vamos dejando las vueltas imágenes esperando que les guste y sea de su agrado ánimos, saluditos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.